Las primeras de las 100 papeleras que se van a instalar a lo largo de estos días en el término municipal han comenzado a colocarse esta mañana en la céntrica calle Barrameda, una de las de mayor actividad comercial en la actualidad. Los cestos adquiridos por el Ayuntamiento para recoger los residuos son metálicos de forma circular y están anclados al suelo y cuentan con un sistema de fácil vaciado. El consistorio ha adquirido un centenar de estos contenedores, así como otros 40 para la recogida de residuos sólidos urbanos, con un sistema de carga lateral que llegarán a la ciudad en las próximas semanas y que vendrán a reforzar las labores de limpieza pública. Coincidiendo con la instalación de las papeleras, el alcalde Víctor Mora ha visitado la calle Barrameda y ha departido con los comerciantes de esta sobre la situación del comercio local y las últimas iniciativas para revitalizar esta actividad.